Bueno amigos de YouTube ¿Qué tal están? Yo soy Vituco Esto es Vituco Bueno, esto es señor Vituco Y bueno No contentos con Con Crepúsculo Con los juegos del hambre Nos llegan ahora Estas dos películas Que siguen el rollo crepusculero Pues Que son hermosas criaturas Y son The host, el huésped Que es la que vamos a criticar ahora La película Ya de entrada es un fracaso La película ya de entrada Este hecha Por la moda Crepúsculo O no esté hecha por la moda Crepúsculo O no tenga nada que ver La película de entrada Ha sido un fracaso en taquilla Es decir La película Costó 40 millones De dólares Y solamente ha recaudado 45 millones De dólares Es decir Que ha recaudado Pues 5 millones más De lo que costó 5 millones más De lo que costó Costó 40 millones Y recaudó 45 millones De dólares Es decir Un auténtico fracaso En taquilla Y yo me pregunto ¿Será acaso Que la gente Se está dando cuenta De lo que son En realidad Este tipo de Películas Por llamarlos De alguna manera Fina Se está dando Cuenta la gente De que estas películas No son más No están hechas Más que para El consumo Rápido Bueno Para verlas Como un consumo Rápido Es decir Para que niñas Adolescentes Y pre-adolescentes Vean estas películas Les crezcan Las tetas Viendo aquí A chicos guapos Y poco más Yo creo que Pues Posiblemente 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 O a lo mejor Que bueno A lo mejor Las chavalas jóvenes Que van a ver Esta película Pues bueno Van Con el Con el rollo Con el chip En la cabeza De coño Vamos a ver Pues una historia Tipo crepúsculo Y efectivamente Es una historia Tipo crepúsculo Lo que pasa Es que aquí Sustituimos El rollo paranormal Y sustituimos Los vampiros Por Estraterrestres Por una invasión De extraterrestres Esta película Para que lo entendáis Para los que soy Cinéfilos Como yo Pues es Una mezcla Entre La invasión De los ladrones De cuerpo Aquella película De Don Don Siegel Del 1956 Y Una mezcla De crepúsculo Es una mezcla Entre otras cosas Entonces De esas dos Películas Pues sale Esta película Que es De host El huésped La historia Va La permisa Va De un futuro Donde Hay una raza extraterrestre Incorporia Que básicamente Son parásitos O sea No te esperes En los típicos extraterrestres Con sus naves Espaciales Ahí Rollo alien Rollo Star Wars No Son seres Incorpóreos Que se meten Dentro De los seres Humanos Por donde sea Por la nariz Por las orejas Por el culo Por donde sea Por donde sea No se nos explica No se nos explica Y ni falta Que hace Pues Se meten Dentro de los cuerpos De los individuos De las personas Entonces Es una invasión Extraterrestre Pero es Lo que yo llamo Una invasión Extraterrestre Sigilosa Es decir Es como una invasión Extraterrestre Pero en vez de Venir un montón De extraterrestres Tipo Mars Attack O lo que se O tipo Distrito 9 O como estas películas De invasiones De extraterrestres Que van así Con sus pistolas Pues son Seres que No se ven No se les siente No saben que están ahí Pero se meten Dentro de ti Son como parásitos Como un virus Son como un virus Por eso los llamo Invasiones sigilosas Porque nadie se entera Nadie sabe Donde están Nadie sabe Que existen Simplemente están ahí Un día Estás normal Y al día siguiente Te despiertas Sabiendo que eres Un extraterrestre Pues esto es Una invasión De ese tipo Pues como la De la película De invasión De los ladrones De cuerpo Algo parecido Solo que aquella Era mucho mejor Que esta Claro Aquella era mucho Mejor que esta Para su época Para su época Pero bueno Entonces Va un poco Ese rollo ¿No? Y no hay más Es decir A simple vista Parece una película Interesante Una película Bueno Está basada En la novela De Stephenie Meyer Como no Para variar Vea ese sarcasmo Y Digamos que Toda la película Va de ese rollo Pero claro En vez de ser Una película En cuyo centro De la trama En cuya tensión Es Esa invasión Extraterrestre Es decir Entender Cómo llega A esa invasión Extraterrestre Saber cómo poder Derrotar A esa invasión Extraterrestre Es decir En vez de contarnos La historia De esa invasión Extraterrestre Por qué surge Dónde aparece Cómo se puede parar Cómo se puede neutralizar En caso de que Se pueda expandir ¿No? Cómo Tener esa prioridad ¿No? Porque hay No todo el mundo Está Contagiado Por decirlo De alguna manera Por estos extraterrestres ¿No? Hay un grupo De resistencia Pues eso Un grupo De la resistencia Retrocediendo A las películas De Terminator ¿No? Donde no todos Son máquinas Hay un grupo De resistencia Hay un grupo De humanos En este caso Liderados por John Connor Que forman parte De la resistencia ¿No? Contra estos extraterrestres Bueno Pues aquí también Hay un grupo De resistencia Contra estos extraterrestres Que bueno Que básicamente Pues es El actor Max Irons El personaje De Jared Howie Jared Howie ¿No? Que es Una especie De John Connor En esta película ¿No? Más cutre Por supuesto Y bueno Jared Howie Howie Interpretado Por el actor Max Irons Que no me voy a molestar En ver su Filmografía Porque no me interesará Pues digamos Que es el líder De la resistencia Contra la invasión extraterrestre ¿No? Algo así Como John Connor Pero en Terminator Pero en plan ñoño En plan cursi ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un subproducto De crepúsculo Tiene que ser cursi Por supuesto Pero bueno Por respeto A mi buen amigo Diario Adicto al cine Voy a intentar Relajarme un poco Voy a intentar Rebajarme un poco Y Voy a ser un poquito Más suave En este En esta Video review Voy a intentar ser Un poquito más suave Y un poquito más justo Y no tan cabrón Como lo fui En la Crítica de Evil Dead O en las de Crepúsculo Voy a intentar Relajarme un poco Eso no significa Que no hayan Niñas tontas Fan de Crepúsculo Que vengan aquí A joderme la marana Seguramente las haya Pero aún así Voy a intentar Relajarme un poco Por respeto A diario Adicto A diario adicto ¿No? Que Bastante hace el hombre Con ver mis vídeos Y bueno Y Intentaremos Que Mantenerle ahí ¿No? Bueno Como ¿Qué me iba diciendo? Ah sí Pues esto es un poco La película Es un poco Va de eso ¿No? Hay un líder de la resistencia Donde son humanos Son seres humanos Los de la resistencia ¿No? Son seres humanos Y bueno Digamos que Aquí Ya es cuando empieza A joderse Toda la película Cuando La película Debe de ser una película Interesante Una premisa interesante Se va a tomar Por el culo Cuando Nuestra protagonista Que es una muchacha Que bueno También está infectada Pero Tiene la capacidad De luchar Contra su parásito Todos los humanos Les domina Su parásito Pero ella puede Con su parásito Puede dominarle Tiene Esa fuerza mental Suficiente Como para Que su parásito No le domine A ella Sino más bien Al revés Y entonces Esta chica Pues Se mete En un grupo De la resistencia E intentará Luchar Contra Y salvar La humanidad En Eliminando A los infectados Y devolver La humanidad A Las personas Pero Pero en lugar De luchar Contra los infectados En lugar De luchar Contra los extraterrestres En lugar De devolver La humanidad Es decir A donde estaba A como estaba Que es De lo que tendría aquí La película Solamente Es Solamente Se centra En lo que es El 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 grupo amoroso La chica Se enamora De la resistencia Luego Otro Se enamora De la chica Luego Una chica Y entonces Lo que debería de ser Una película De ciencia ficción Como Dios manda Se convierte En un En una Puta Telenovela De los cojones O sea En una telenovela Pero con mayor presupuesto O sea Ya A partir de aquí Se va a tomar por culo La película Y no me extraña Y no me extraña O sea Hasta los cojones Estamos De ver Películas Rollo crepúsculo Rollo de los juegos Del hambre Donde No hay más Que ver El triángulo amoroso Del chico Y de la chica Y tal Y toda la trama Se va a tomar por el culo Entonces En lugar de 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 centrarse En salvar la humanidad Se centran En a ver Quien se folla primero A ver Si la chica Se folla al chico A ver Quien echa un polvo A ver Quien se la mete por dentro A ver Quien se la mete por fuera Hay que este Me ha dejado por otra Y tal Y todas esas gilipolleces De niños pequeños Y todas esas gilipolleces Lo siento mucho Diario adicto al cine Diario adicto Pero es que es así Es así tío Es así O sea No puedo criticar Esta puta mierda De otra manera He intentado Hacer lo mejor Que puedo Pero no puedo Criticar esta puta mierda Como una buena O sea Una película Y es una puta mierda Ya no porque sea Royo Crepúsculo Porque eso me la suda Me la pela Es una puta mierda Es una puta mierda Porque En vez de centrarse En lo que realmente Se tiene que centrar La película Que es en un tema De ciencia ficción De invasiones extraterrestres Va y coge Y se centra En estas bobadas Mira Yo A los jóvenes de ahora Os aconsejo Os voy a dar un consejo Jóvenes de ahora Os voy a dar un consejo Deja de ver Crepúsculo Y deja de ver Estas gilpolleces ¿Queréis ver Una película Buena De ciencia ficción Buena De Buena Spiderman Aprended De las películas De Spiderman Aprended De la película Amazing Spiderman Esta última nueva Que han sacado De Spiderman Porque si Todo el mundo sabemos Que Peter Parker Está muy liado Tiene muchos Tirángulos amorosos Que se la me dio Con Mary Jane Que se la me dio Con Gwen Stacy Que se la con no se quien Que se la con no se cuanto Que se la tal Pero Hay una cosa Que a los A los En las películas De Crepúsculo Se os escapa Y eso Lo hacen muy bien Las películas de Spiderman Los cómics Y las películas de Spiderman Y es que No solamente El personaje Tiene un 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 triángulo amoroso Es decir No solamente El personaje Se pasa toda la película Tirándole los tejos A Gwen Stacy No Sino que también La película se centra En como Spiderman Va derrotando A los villanos En este caso Al dagarto Y ese es el tema Joder Esa es la clave Esa es la clave Para hacer una película De acción Para adolescentes Es decir Tiene que haber un momento En el que los adolescentes Tengan un cierto grado De humanidad En el que se relacionen Entre sí Interactúen Hay triángulos amorosos Hay amor Y o no Rol de novedad Pero también Tiene que haber Una parte Fundamental Que es la acción Es la acción Y eso Spiderman Las películas de Spiderman Tanto la trilogía De Sam Raimi Como esta nueva Que están poniendo Lo hacen muy bien Lo hacen de puta madre Eso si es una película Para adolescentes Eso si es No Crepúsculo No Hermosas Criaturas No La Huespe No Los Juegos del Ambe Estas putas Jodidas Mierda No No Aprended de Spiderman Aprended de Spiderman Del Hombre Araña Aprended de esa película Porque si os dais cuenta En las películas de Spiderman Las películas de Spiderman Hay un tiempo Para moríos Hay un tiempo Pues en el que Peter Parker Desarrolla su amistad Y su Su amor A Mary Jane O a Gwen Stacy Tiene su rato de amor Tiene también su Es decir Tiene su parte Humana Sus relaciones Con las personas Pues con Tia May Con Harry Osborn Con Mary Jane Con sus compañeros Con su vida cotidiana Pero es totalmente Una parte de acción ¿No? Donde vemos luchando Contra los enemigos ¿No? Y son partes de acción Que son buenas O sea Son 50 50-50 50-50 50-50 Es decir 50% Desarrollo humano 50% Desarrollo de acción Esa es la clave Esa es la clave El problema Que tienen estas películas El problema Que tiene Que el púsculo Y estas películas Es que Hay una acción ¿Vale? De acuerdo Hay una acción Pero luego también Hay un desarrollo Digamos Humano Pero ¿Cuál es el problema? Que se hace mucho más énfasis En el desarrollo humano Que en la acción Y no solamente es eso Sino que el lado humano Se desarrolla De un modo tan infantil De un modo tan infantil Que llega a ser ñoño Que llega a ser soso Que llega a ser aburrido Y llega a ser Ridículamente Estúpido Por eso critico Las películas de crepúsculo Por eso soy Antifan de crepúsculo Por eso yo soy Antigrepúsculo Como muchas otras personas Por eso lo soy Porque No desarrollan Al menos Si vas a desarrollar Una parte humana Vale Pero al menos De una manera Un poco más madura Un poco más Adolescente Joder Un poco más adolescente Es que son muy infantiles Estas películas Ese es el problema Que tienen estas películas Que son Muy infantiles Son muy infantiles Desarrollan El lado humano De una manera Muy sosa Muy aburrida Muy ridícula Muy infantil Muy de Telenovelesca Pero Todo muy infantil Muy ñoño Y ese es el problema Que tienen estas películas Por eso os digo Que si queréis ver Una película en condiciones Spiderman Spiderman Porque es El chaval es Adolescente Vale Trata la historia De un chaval Adolescente Con sus problemas Adolescentes Con sus inquietudes Adolescentes Con su vida Adolescente Pero de una manera Más madura Más adolescente Menos infantil Más madura Más orientado Más Un poco más seria Por eso os digo Que si Yo no tengo Nada en contra De las películas Para chavales Adolescentes No tengo Nada en contra Vale Aunque tenga 28 años Me da igual No tengo nada en contra Tenga 28 años Tenga 30 Tenga 40 Me da igual Pero siempre y cuando Se desarrollen De una manera coherente Y siempre y cuando Se desarrollen Con un cierto grado De seriedad Joder De seriedad Un poco de cierto grado De madurez Joder De madurez Coño Ese es el problema Que tienen estas películas Ese es el problema Que tiene Crepúsculo Que tiene Y todos estos Subderivados De De Crepúsculo Ese es el problema Que tiene Ese es el problema Que tiene Por lo demás Vale bien Pero Se centran El problema Que tiene Es que Dos Es que Uno Se centran más En el lado Amoroso Que en la acción Cuando deberían De centrarse En mitad y mitad Como en las películas Spiderman Y segundo Que la parte de amor La relación de una manera Muy infantil Muy doña Porque son películas Que están hechas Para pre-adolescentes De verdad Si queréis ver una película Para pre-adolescentes Walt Disney Ah Ponte a ver El Rey León Pocahontas El Jorobá De Notre Dame Vale Si Venga Vale Si Lo sé Soy de otra época Soy de otro mundo Yo me crié Viendo esas películas Mira macho No entiendo mucho de ahora Pero ¿Sabes? No sé Pero son películas Más adultas Para niños Pero con más cabeza Con más cabeza Que esa puta mierda Joder De verdad O sea No vayáis a ver Estas putas mierdas De películas Porque son putas mierdas Las novelas Y las películas De Crepúsculo Y las películas Son las putas mierdas Tío Las putas mierdas Me he leído Me he leído La primera novela De Crepúsculo Me pareció Jodidamente mala O sea Jodidamente estúpida O sea Jodidamente estúpida ¿Queréis ver películas De adolescentes buenas? Spiderman Y todas las películas Que sean más o menos Parecias a Spiderman Que tengan una estructura Similar a la de Spiderman A la de Ronda Araña Spiderman A Spiderman ¿Verdad? A Spiderman Y esos son los mejores Tío Esos son los mejores Porque ahora Tienes una parte De Peter Parker Luchando contra los villanos Pero es una parte intensa Es una parte larga Es una parte con acción También tienes una parte De Peter Parker O Superman Por ejemplo Superman El análogo De Peter Parker Análogo de Spiderman La contrapartida de Spiderman De la Marvel Superman De la De la De la De la DC Comics De la DC Comics De la DC Comics Super Mario Hay un tiempo Pues en el que se tiene Lo que pasa es que Superman es más adulto Es verdad También Si más una persona adulta Pero bueno Por ejemplo Smallville La serie La serie Smallville Es un buen ejemplo De cómo se puede hacer Un producto Para adolescentes Para gente joven Sin ser aburrido Yo os recomiendo O Smallville O las películas De Spiderman Y entenderéis Cómo se hace Una película Para adolescentes Sin tener que ser Noña Y tener que ser Putadamente infantil ¿Vale? Smallville Por ejemplo Se centra mucho En la Es una serie Que se centra mucho más En las relaciones humanas Por decirlo de alguna manera De Clark Kent Con sus personajes Los Lane Soel Sullivan Los Lane ¿Cómo era la otra? Lana Lan Jonathan Kent Sus padres Su familia Se centra mucho En la parte humana Aunque Clark Kent No es humano En su parte humana Por decirlo de alguna manera Y bueno Son series Que tienen muy poco De acción Bueno En las últimas temporadas Va haciendo más énfasis En acción Que en las primeras Que tienen más presupuesto Pues nada más Enseñación Entonces Yo os recomiendo Que aprendáis Y que veáis Estos dos productos En la pequeña pantalla Smallville En la gran pantalla Spiderman Para que entendáis Cómo se hace una película Para adolescentes Un producto Para adolescentes Como Dios manda Y nada Esa es mi crítica A esta película La película es una Es crepúsculo O sea Es No tiene más Es crepúsculo Con sus cosas malas Con sus defectos Y con sus desvirtudes Es crepúsculo Y punto Eso es Esto Sustituye a los vampiros Por extraterrestres Es decir Que es verdad Que los actores Están mejor Interpretan mejor Los actores De esta película Interpretan mejor Que las otras Son más expresivos Interpretan más Que los otros Que solamente Se limitan a poner caras Y a poner gestos De tristeza Rollo emo Rollo gótico Rollo triste Esta película Es más Más rollo Los actores Interpretan mejor Tiene mejor fotografía Esta película Tiene mejores efectos Especiales Para mí esta película Está mejor hecha Incluso que los juegos Del hambre Tiene mejor fotografía Que los juegos del hambre Está mejor hecha Que la de los juegos del hambre Pero bueno Miren a ser Repusco Gracias por haber visto Este vídeo Espero que os haya gustado Ponedme comentarios Gracias Desconecto Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!